Y yo le pido a la dirigencia de Morena Aguascalientes que tenga más respeto y que tenga más cuidado con su boca, lo que dicen. Miente el directivo. No sabe, no es que sí miente, es que no sabe de dónde sacas 2.5 millones de dólares. Yo le hago una invitación a él y a los nueve que estaban ahí, que ninguno le dijo, oye, cuidado, no comentes esas cosas porque no son... A ver, te voy a poner un ejemplo, dice que se roban las bombas, las bombas están a 600 metros de profundidad. Para sacar una bomba necesitas de 10 a 15 personas y más o menos se tardan 3 días y una grúa de 5 toneladas. Ese es el problema. Pero le hago una invitación, de veras con cariño, a que venga y le explicamos. El que no sabe es como el que no ve. ¿Qué es lo que deben de hacer hoy? Vengan, acérquense a entender el contexto del agua. Lo he dicho una, dos, diez mil veces. No politicen el tema del agua. El agua es un tema muy delicado. Y las personas hoy lo que quieren es tener 24-7 el agua y el agua de calidad. Eso estamos haciendo. En verdad, y se los digo, el presidente Leo y todos mis compañeros regidores, estamos extremadamente preocupados, al igual que la gobernadora, para salir adelante con el tema del agua. Hace unos 10 días estuvo aquí Rubén Muñoz, que es el presidente a nivel nacional del tema del agua. Él es diputado federal. Y estuvimos en la reunión con la gobernadora. Estuvo el senador Toño, estuvieron todos los diputados, Salma estuvo. ¿Qué te dice eso? Que estamos preocupados. No hay colores. Yo estoy abierto para cualquier partido a decirles por dónde va la pichada. Yo no tengo problemas. Yo no escondo nada. A ver, ¿de en qué momento estoy mintiendo? Vengan, acérquense, por favor, hombre, ya cambien esa actitud tan nefasta, tan terrible. De decirle a las personas, es que dieron 2 millones.5 millones de dólares. Por favor, no podemos ser hoy depredadores.